Expediente electrónico de devolución. Para facilitar el seguimiento del contenido del expediente e incorporación de escritos y solicitudes electrónicas, la SUNAT ha implementado el expediente electrónico de devolución. En este tutorial te explicaremos los trámites que puedes realizar desde SUNAT Virtual con ocasión de la presentación de la solicitud de devolución, formulario 1649. Ingresando las opciones Operaciones en línea y Mis trámites y consultas, ingrese su RUC y clave SOL. Solicitud de devolución. En el módulo SUNAT Operaciones en línea, selecciona las opciones Otras declaraciones y solicitudes, Mis devoluciones y Registro de solicitud de devolución 1649. En el formulario, el contribuyente podrá elegir el tipo de solicitud a presentar. Las solicitudes que se presenten podrán generar expediente electrónico de devolución. Se puede ingresar por las opciones Presentación de solicitudes SFMB sin garantía y Consulta de medios de pago por devolución cuando se trate de un documento valorado caduco o desde la misma declaración jurada anual. Consulta de solicitudes de devolución y expedientes electrónicos. Para la búsqueda de solicitudes presentadas, el contribuyente debe acceder a la opción Consulta de solicitudes de devolución, donde podrá elegir entre rango de fecha o número de orden para hacer una consulta. El sistema mostrará la lista de solicitudes de devolución presentadas, donde se podrá visualizar el número de expediente, estado y resultado de estas. Asimismo, al pulsar el número de expediente, te enlaza a la consulta de expediente. También podrá consultar el expediente electrónico de devolución en el módulo SUNAT Operaciones en línea, seleccionando las opciones Expediente virtual y Consulta de expedientes, eligiendo entre las opciones Número de expediente, Tipo de proceso, Estado y Fecha de generación para realizar la búsqueda. El sistema presentará la lista de expedientes para revisar el detalle. Debe seleccionar el expediente y hacer clic en Ver documentos para visualizar el contenido de estos. Presentación de escritos electrónicos. Para ingresar escritos electrónicos que serán incorporados al expediente electrónico, desde el módulo SUNAT Operaciones en línea, el contribuyente debe acceder a las opciones Expediente virtual, Escritos electrónicos y Presentación de escritos electrónicos, donde se activarán tres tipos de presentación. Para este ejemplo, elegimos Vinculado a expediente. Luego, debe completar los datos solicitados en Consulta específica o Consulta avanzada. Para realizar la búsqueda. Una vez seleccionado el expediente, podrá adjuntar archivos. El sistema permite agregar hasta 99 archivos. Una vez adjuntados los archivos, se debe grabar la información y revisar la constancia de confirmación en su buzón electrónico. Consulta de escrito electrónico. Para la búsqueda de escritos presentados, el contribuyente debe ingresar a la opción Consulta escrito electrónico, donde podrá realizar la consulta por número de expediente o por fecha de presentación, tras lo cual podrá seleccionar el escrito y ver el detalle de los archivos contenidos. Solicitudes electrónicas. Para presentar solicitudes electrónicas, desde el módulo Sunad Operaciones en línea, el contribuyente debe acceder a las opciones Expediente Virtual, Escritos Virtuales y Registro de Solicitudes Electrónicas. En el registro, se debe seleccionar el origen de la solicitud. Para este ejemplo, elegimos Vinculado a expediente. Luego, selecciona el tipo de solicitud. Para este ejemplo, elegimos Reunión. Digitamos el número de expediente para continuar con el proceso. Finalmente, completa los datos solicitados. Haz clic en Presentar y confirma la solicitud. Las solicitudes también pueden ser consultadas por diversas opciones de búsqueda. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Sunad y activar la campana de notificaciones para que puedas acceder a nuestros videos tutoriales.